Urbano también para la comunidad de City Heights quedó completado el día de hoy. Se trata de un parquecito ubicado en la calle Fairmont. Lo que lo hace particular es que está pensando sobre todo en dar beneficio, sobre todo a los abuelos, ya que cuenta con mesas de ajedrez. Toda la comunidad eso sí podrá utilizarlo, pues también hay áreas verdes y bancas para relajarse. También se realizó un mural con fotografías que plasman la diversidad cultural de la zona. Cada una de estas fotos fue proporcionada por residentes de City Heights y ahí ellos pueden reflejar la vida en su comunidad. Entramos ya en la fase final.